La opinión, pensamiento o líder editorial de esta emisora Cada persona aquí presente es responsable de las opiniones emitidas durante la transmisión Y no necesariamente alguna de estas expresa la opinión, pensamiento o líder editorial de esta emisora Cada persona aquí presente es responsable de las opiniones emitidas Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente te es un gusto aquí estarlo saludando en este ombligo de semana Hoy no nos llovió ¡No! Aún Pero ve, ¿cómo me mata? Si me emocionó Hoy se va a ocultar Así estamos hoy Positivismo Total Pero, ay, Vero ¿Cómo estás? Muy bien Como siempre, pues aquí muy relajados con el tema Muy relajados Este miércoles Muy relajados, no, relajados, dime la verdad a la gente Bueno, yo soy Ah, bueno, sí Aunque aquí no se respira precisamente mucha relajación No, 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 bueno, ¿qué miércoles tengo atrapado? Pero con el tema que vamos a tratar hoy Yo creo que sí nos tenemos que relajar y aprender un poquito a soltar Eso ¿En qué momento tendríamos que soltar? En los últimos dos programas estuvimos hablando justo de un tema muy controversial Que es el tema del suicidio Exacto Y de pronto, pues entendemos el suicidio como esta decisión de un individuo de terminar su muerte ¿No? Terminar su vida Terminar su vida Mira, y justo es a propósito de lo que vamos a hablar el día de hoy Que decidimos hablar del derecho a la vida y a la muerte Creo que cuando se trata de hablar del derecho a la vida Nadie tiene como mayor problema, ¿no? O sea, decimos, sí, todos tenemos derecho a la vida Pero, ¿y la muerte? ¿Tenemos también derecho a morir? ¿O creemos que es algo que está dado? ¿Y que tendremos que esperar? Así es Pero nosotros podemos elegir el momento en que queremos morir o no Y no necesariamente a través del suicidio ¿Qué pasa con los enfermos terminales? Ok, entonces vamos a hablar de una muerte asistida ¿O el derecho a tener una muerte asistida? Esa es Acabas de mencionar algo importante y es ¿Qué nombre le damos? Es que mira, se pone... O sea, no es fácil Así es Hay muchas corrientes y muchos teóricos que discuten entre los diferentes términos Y si realmente hay una diferencia O al final vamos a llegar a lo mismo Y es esto que seguramente todos han escuchado ya Pero vamos a ver si tenemos claro todos ¿Qué es la eutanasia? Ok ¿Cuál es la diferencia entre la eutanasia y un suicidio asistido? Ok ¿Entre un suicidio? Ok ¿Entre la voluntad anticipada? Ah, que eso no tengo idea Ajá Y otros dos conceptos de los que hoy se está hablando Que es la distanasia y la ortotanasia O sea, de todo eso vamos a hablar el día de hoy Así es Ay, pues qué bonito y qué gracia Y todo al final hace alusión al derecho a la vida y la muerte ¿Y cuál es la diferencia realmente entre cada uno? ¿Tú has escuchado hablar de la eutanasia? Sí, por supuesto ¿Qué es lo que? Hasta películas hay Así es ¿No? Así es Películas que han puesto sobre la mesa este tema Y que la eutanasia por la definición Lo que nos dice es Que es cuando el paciente puede decidir Darle final a su vida o un familiar Cuando el paciente de forma voluntaria Ajá Acepta, solicita que se le ayude a ¿Qué? A morir A morir ¿Y por qué hablamos de paciente? Porque a diferencia del suicidio Estamos hablando de que Estamos hablando de una persona enferma En un momento ya En una situación o enfermedad terminal A lo mejor ya o qué Una persona desahuciada O que su calidad de vida Ya no le permite vivir en plenitud Por ejemplo El caso de los pacientes cuadrapléjicos Ok La enfermedad O sea, como tal Ellos no van a morir Por ser cuadrapléjicos Es una condición Sí, sí, sí Y si se quedan así Podrían estar años Pero su calidad de vida no va a ser Y es que ya no hay Ya ellos ya no disfrutan la vida Porque ya no son autónomos Ya no son independientes Ahora hay quien pueda decidir Seguir viviendo así Pero quien ya no Y entonces una persona en esa situación Puede levantar la mano y decir Yo ya no quiero estar aquí así En esta situación Y entonces necesito que me ayuden A morir Así es Porque además El paciente se va a ir deteriorando Por la inmovilidad Por supuesto Obviamente anímicamente Pues esto le va a ir Ocasionando varios Problemas a nivel emocional A nivel psicológico ¿Cuál es el propósito? Habrá quien pueda encontrarlo Y habrá quien no De continuar así Pero es su derecho El decidir Ya no continuar Pues es que esa es la interrogante ¿Tiene derecho o no? Porque así Bueno Tú como lo estás mencionando ahora Pues sería su derecho Que es el principio de autonomía De yo decido Sobre mi vida Sobre mi cuerpo ¿No? Exacto Pero si es un derecho Entonces ¿Por qué está prohibida la eutanasia? Ok Ay no sé Comenten Y justo Ay no tengo idea Pero justo es donde nos planteamos A ver Una cosa es el derecho a la vida Y otra cosa es el derecho a la muerte Y es esta parte O sea Si yo soy un ser autónomo Que puedo decidir Cómo vivir mi vida ¿Por qué no podría decidir Cómo vivir mi muerte? Y entonces A ver La eutanasia en México es ilegal Y en muchos otros países todavía Y en muchos otros países Y hay algunos Algunos otros Donde sí Este Digamos que cumpliendo Determinados requisitos Lo es Puede ser legal Eh ¿Y está considerado Que como homicidio? Porque intervendrían Terceras personas Así es Es que justo ese es el punto ¿Cuál es la diferencia Entre la eutanasia Y el suicidio asistido? En el suicidio asistido Tú le vas a proporcionar Al Al paciente O a la persona Que desea morir Los medios Para que él se quite la vida Si estamos hablando De un enfermo De un paciente Con enfermedad terminal Y él decide Quitarse la vida Tú le puedes proporcionar Los medios Ok Ya sea como médico Como familiar Pero tú le proporcionas La herramienta Al material Pero en la eutanasia Tú lo aplicas Tú lo ejerces Activamente Y entonces Esa es la parte Que no resulta Tan legal Así es Así es Porque en el caso Del suicidio asistido Si lo quieres ver crudamente Eres cómplice Pero no eres quien Ejecuta la acción Pero no ejecuta la acción Así es Entonces esa es la diferencia Pero vamos entrando En el tema De los conceptos O sea es un acto Al final La persona que está enferma Ya no desea vivir Y está buscando Una forma De concluir Su vida Dignamente Y entonces Pero ahí Es justo El paciente El que lo solicita Porque hay otra Hay otra Donde no hay Donde Uno Cuando el paciente Ya no tiene voluntad Cuando ya no está despierto Y el La familia La familia tiene que decidir Pero es lo mismo O sea puede decidir El paciente O la familia Y es aplicar La eutanasia Es que alguien O sea que un tercero Cometa la acción De inyectarle Alguna solución Pero entonces Yo ya A ver estoy muy perdida El doctor igual No nos puede ayudar Cuando Cuando Te dice Sabes que Ya no hay solución Tiene Cuando puedes donar órganos Cuando tienes muerte cerebral Entonces El doctor está en otro Está despierto Está bien Pero en la Cuando tienes Y entonces Eso no es ilegal Cuando tienes muerte cerebral Ajá Pero es que ya murió una persona Son dos cosas diferentes Cuando hay muerte cerebral Ya no hay conexión neuronal Entonces En realidad La persona ya falleció Solo en ese momento Es cuando te dicen Ya lo podemos desconectar Y donan sus órganos Exactamente Pero quizá existe Esta confusión Cuando Estamos hablando De un paciente Que está en coma Ajá Si hay actividad cerebral Pero quizá hay algún daño En algún órgano Hay incluso por ejemplo Comas inducidos Porque hay algún daño interno Y hay mucho dolor Entonces el paciente Entra como en un estado De sedación Ajá Donde él está Él está vivo Solo está como en reposo Y no hay conciencia O es cuando es cuestionado El nivel de conciencia Que él puede tener Pero al final Él sigue estando vivo Y puede incluso Regresar de ese coma O sea Él sí se puede Recuperar Ahí quizá Lo que hay que Ver O hay que evaluar Es el tiempo Que dura En el estado de coma Porque si ya Se prolonga Por semanas Por meses Y él está En estado de coma El paciente Se va a deteriorar Y va a depender Su deterioro De los cuidados Que reciba Y digamos Que su vida Dependerá de máquinas No necesariamente No necesariamente No necesariamente ¿En coma no? ¿No hay respiradores? Sí Algunos Pero depende del daño En dónde está el problema En qué órgano Ok Es como ayuda Porque como está Es que el doctor Está hablando Y por ustedes No lo oyen ¿Verdad? Háblalo bien fuerte Para que te oigan Depende del Del tipo De Dice que depende Del tipo De coma Por lo cual Se haya ocasionado Dependiendo Cómo esté O sea Digamos que la gravedad ¿No? Pero Una persona Que está en coma No se le aplica Eutanasia Es ilegal Solamente que tenga Muerte cerebral Pero es que podría La familia Si solicitar La eutanasia O sea ¿Cuál va a ser A una persona En coma O con daño cerebral O con una enfermedad Terminal Se le podría aplicar La eutanasia ¿Cuál va a ser La eutanasia Cuando La muerte Es asistida Cuando tú Vas a ejercer Alguna acción Para provocarle La muerte Inyectar Alguna sustancia ¿No? O sea Algo de manera activa Donde va a participar Un tercero Ok ¿Cuál es? Y justo tú ponías Este tema Sobre la mesa O sea ¿Qué pasa Cuando hay muerte cerebral Y qué pasa Cuando hay un estado De coma? Seguramente Todos Tenemos como Muy reciente O presente El caso Nos tocó escuchar El caso De Edith González La actriz Que tenía cáncer Ella Fue un caso De muerte cerebral Ella En la mañana Por ahí De las 10 de la mañana Creo Declaran su muerte Ok Ahí ella tuvo Muerte cerebral Pero no fue Desconectada Si no está en la tarde Ok Pero eso no fue Eutanasia Porque ella ya había muerto Entonces Ahí ya había muerto Sí, claro Eso no es Eutanasia Eutanasia hubiera sido Si hubiera estado en coma Estuviera viva Y entonces Un tercero A petición De la familia O que ella Lo hubiera dicho En algún momento Lleva a cabo Alguna acción Para cortarle la vida Eso Bueno Y la acción En una persona Que sería Inyectarle algo O darle algún medicamento Y ya Así es Eso es legal En México No Justo ese es el tema Ese es el problema Porque Que era lo que Inicialmente tú decías Ay bueno Pues sí Todos deberíamos De tener derecho A decidir En qué momento Ya no queremos Continuar La vida En las condiciones En las que Las viven Por ejemplo Los enfermos terminales O con otro tipo De padecimientos Que afectan Literalmente Su vida O la manera En que están Viviendo la vida Pero no es legal O sea Resulta que está Prohibido O sea Porque No te dicen Expresamente Que tú no puedes Decidir sobre tu vida Lo que te dicen Es que si tú Ayudas a alguien Se te puede acusar De un delito Sí, claro O sea El problema no es Si yo decido O no sobre mi vida Porque nadie va a ir Por mí Al más allá A meterme en la cárcel Por haberme suicidado Así es No El problema es que tú Tú eres El que se queda Y el que se queda Está ayudando Y lamentablemente Dentro de nuestra Esfera de derechos No Vaya No hay nada Que quede así Como súper Estipulado Donde diga Sí me estoy Queriendo matar Sin que ¿Sabes? O sea Como Es que aunque lo hagas La autoridad Sí O sea No hay certeza De que efectivamente Yo lo haya querido Aunque todo el mundo Lo sepa y demás Para la ley Es que no importa Es un homicidio Exacto O sea Aunque tú expresamente Lo digas Eso no exime Al que te ayuda Del acto en sí Sí Y pues Como los avances Que se supone Que se han hecho Es lo que Preguntando O respondiendo A tu pregunta Que dices Que pasa aquí en México Y si está permitido O no Pues lo único Que tenemos Es la ley De voluntad Anticipada Ok Pero es algo Que sigue Pero si es que está Con un tuchoro De lagunas Sí Y sigue Sin Amparar O permitir O permitir la eutanasia O sea Al final La voluntad Anticipada Lo que dice O a lo que refiere Es a que Te permite Planear Los tratamientos Y cuidados Que tú Quieras Seguir Cuando te Tengas Determinada Enfermedad Y es Es donde Entra Por ejemplo El tema De los cuidados Paliativos O incluso Por ejemplo Vamos a hablar Del tema De cáncer Tú como paciente Con cáncer Tienes derecho A elegir Si quieres someterte A la quimioterapia O no O a la radioterapia O algún otro Algún tratamiento Experimental Así es O medicina alternativa Si tienes derecho A eso Pero ¿Qué pasa Cuando El paciente Con cáncer Se empieza A deteriorar Y Los cuidados Paliativos Ya no son Suficientes Para mantenerlo Con calidad de vida Y él decide Ya no más Y sobre todo Cuando estamos hablando De pacientes En fase terminal Es decir Cuando ya Tienen el cuerpo Invadido de cáncer Cuando el médico Ya dijo Y no uno Sino ya hubo Una segunda Tercera opinión médica Y dicen Ya no hay más Que hacer O sea Ya ni con quimio Ni con radio Ni con operación Ya no hay nada Literalmente El paciente Ya está solo Esperando el momento Final Pero En lo que llega Ese momento Puede haber Mucho dolor Y sufrimiento Y creo Que eso es Lo que realmente Pone sobre la mesa El tema De la eutanasia Porque Si No solo Ya no hay un deseo De vivir Sino ya es Y ya es doloroso Y ya es algo Que está rebasando A la persona Entonces De hecho En cuestión De De El tema De Que Y en que momento Se permite Hay una serie De contradicciones Éticas Espirituales Porque Eso Al final Es lo que va Determinando Por qué Está permitida La eutanasia O no A los médicos O sea Por ejemplo A todo el personal De salud Ellos Dicen Hicieron un juramento Donde Tenían Que Atender Al enfermo Y salvaguardar Su vida Incluso Su juramento Hipocrático Dice Que no van A Atentar En contra De Pero Por ejemplo Estaba yo Leyendo Sobre Precisamente Hipócrates El padre De la medicina Que hice Cuando él Escribe la parte Del juramento Hipocrático Nunca habla De la eutanasia O sea Él no se Y ya existía La eutanasia En ese tiempo Sí por supuesto Entonces Algo que es Cuestionado Es A ver Es que Él se refería Si tú estás Tratando A una persona Sana No le vas A administrar Algo que lo dañe Exactamente Pero no O sea No está Así hablando Del caso De un enfermo Terminal Que Requiere O pide La eutanasia Entonces Eso es lo que está Ahí sobre la mesa Eso por la Por la parte Ética O bioética Pero luego También tenemos La parte espiritual Que es algo Que también Influye directamente En este tipo De decisiones Sí Porque nos dicen Es que Dios Es el único Que puede decidir Que puede decidir Sobre tu vida Pero Dios Nos dio libre El veldrío Que no Eso me dijo A mí cuando me mandó Exactamente Ahora otro cuestionamiento Hay quien Dice A ver Si estamos hablando De que esto es porque Dios no lo permite En qué parte Del antiguo Del nuevo testamento Dice que está prohibida La eutanasia En ninguna De hecho De hecho No está No está permitida Sí No No En ningún lado Es que bueno Pero tú sí Sabes Si nos ponemos religiosos Dice el doctor Cristo sabía Que iba a morir Y él se entregó Bueno Ok No pero Pero además Digo Yo creo que Que En cualquier En cualquier Religión No conozco Todas Y obviamente La que Por la que me bautizaron No la práctico Ni la ejerzo Ni la nada Pero Creo que Que no hay religión Que te En donde estemos Obligados Porque si Si no es un derecho Entonces tengo la obligación De vivir ¿Sabes? Entonces No hay ningún lugar Donde me digan Que estoy obligada A vivir con dolor Así es O que estoy obligada A vivir a través Del sufrimiento Así es Porque Porque eso es una Eso es una enfermedad terminal Eso es Eso es estar En una cama Postrado Sin fuerte mover Con un respirador En la boca De verdad No es vida Así es Y justo ese es El cuestionamiento Que se hace Si se atribuye Esta decisión A lo que Dios Manda O permite Pues es que En realidad Nunca se habla De esta parte Y hay quien Entonces atribuye Esta decisión Más A un Dogma O a una norma De un clero Religioso Que tiene que ver Con El clero Religioso Es un grupo De personas Que van estableciendo Diferentes Normas Y preceptos Lineamientos Para Al final Controlar O regular A la sociedad Pero hay quien Cuestiona Y dice Es que Llegaron Al grado Si no permiten La eutanasia De robarle La autonomía A las personas Y entonces Le quitas El derecho A decidir Sobre su propio cuerpo Entonces imagínate Que ahorita Estamos hablando Del caso Más extremo Pero entonces Eso equivaldría A No te puedes No te puedes Tatuar Sabes Porque entonces Ven contra No puedes No puedes Beber No puedes Nada O sea Ay no Pero Que aburrido Se meten Con la decisión Es una Contradicción Ética Y espiritual Todo el tiempo Porque A nivel De derechos Humanos Se supone Que si está Reconocida La autonomía Del individuo Pero Las mismas Naciones Unidas Abiertamente O sea De manera Pública No permiten La eutanasia Ok Incluso En Tengo por aquí El dato En la Ya lo perdí Es que les iba a traer El año Si En 1990 En la convención De Ginebra Justamente Hablan De que La eutanasia No es necesaria Si Porque hacen Como referencia Al tema De la voluntad Anticipada Entonces En vez de Pelear Por la Eutanasia Debemos Esforzarnos Por Implementar Mejores Tipos Estrategias De cuidados Paliativos O sea Porque si se supone Que el problema Es Que la persona Ya no tiene Calidad de vida Pues entonces Solo te esfuerces Por darle Calidad de vida Y no estés Peleando Porque pueda Decidir Sobre morir Exactamente Pero es que hay veces Que no es suficiente O sea Incluso llega un momento En que los cuidados Paliativos Ya No Le dan Al paciente Calidad de vida No por supuesto Y Te ponía el caso De los cuadraplégicos Pueden tener a lo mejor Calidad de vida Porque pueden tener ahí Un enfermero 24 horas Les cuida Les hace Todo Pero su propósito De la vida De esa persona Ya terminó Ellos ya no quieren Continuar viviendo De esa manera Entonces Se supone Que la eutanasia Hace referencia A este Bien morir Que también Hay quien dice Que el bien morir No existe Porque la muerte Es la muerte Y ya Entonces Más bien Es el bien vivir Hasta el último momento Y pero ese bien vivir O sea Tiene que ser Con calidad de vida Así es O sea bien No bueno No sé Pero Sí O sea Me suena Como que Deberíamos de poder Decir sobre Sobre Claro Nunca decidimos Cuando nacimos ¿Verdad? Sí Pero Ahora Tenemos también La contraparte De la eutanasia Y es El otro concepto Que te comentaba Que es La distanasia Espérate Pero ¿Qué es la Ortotanasia? Esa la vamos a ver ahorita Pero es que La distanasia Es totalmente Opuesta A la eutanasia Porque La eutanasia Nos habla De que se va A anticipar La muerte Del paciente La muerte Natural ¿No? Por así decirlo Entonces La distanasia Al contrario Lo que hace Es que La va a prolongar Inecesariamente ¿A qué nos referimos? Y para hablar En castellano Ajá Sí Porque ya me está dando Como el telele ¿Cómo que? ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué o cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Vamos a volver nuevamente Al caso De los pacientes Con cáncer Ok ¿Qué pasa Cuando al paciente Ya le detectaron Que su organismo Ya está invadido De cáncer Y Ya no hay más Que hacer Pero aún así Lo siguen sometiendo A quimioterapias Que sabemos Que Los estragos De la quimioterapia Terribles Son a veces Lo que terminan Deteriorando Al paciente Y se lo terminan Llevando Por todos los efectos Secundarios Y las secuelas De esa quimioterapia Entonces Si ya no hay más Si ya sabemos Que ya El paciente No tiene Ninguna oportunidad De recuperación ¿Cuál sería El propósito De prolongar Su agonía Y de hacerla Más complicada? Esa es la distancia Cuando se empiezan A implementar Medidas Y eso no está penado ¿No puede ser considerado Como tortura? Pues no Porque mientras Él consienta Ah, él está consintiendo Él está consintiendo Sí Bueno, es que pasa Es que mientras Intervenga la voluntad En algunos casos Cuando están Conscientes Ellos pueden decir Que Que quieren seguir Intentando Lo que pasa Mucho Es que La familia O las familias O los familiares No están preparados Para dejarlo ir Para dejarlo ir De la muerte Y muchos De los pacientes Este Ya están A lo mejor Inconscientes En terapias Probablemente Terapias O inclusive Puede ser Una terapia Intermedia Este Pero el paciente Ya no está consciente Pero los familiares Siguen solicitando Que se haga Todo lo Lo posible Para Por mantenerlo Para mantenerlo Por eso Pero hay Justo Pero nadie sabe Lo que el paciente Está sintiendo Realmente Está sintiendo O está viviendo Qué horror Digo, no sé Cómo sea En un paciente Termina el periodo No Pero a ver O sea, si no hay voluntad Si en ese momento El Me vas a hacer enojar Pero Este Pero yo no Sí, sí Si tú me ves En esa situación Bueno, tú Así Diles que Que no me tengan Así tanto tiempo Pero no te aplicó La utana No, no te ven a meter A la casa Sí, pues ese es el tema No, no cargues Con eso, por favor No, pero No puede ser considerado De verdad Como tortura No puede haber Un tercer familiar Que diga Eso que están haciendo Es completamente inhumano Sí puede haber Un tercer Un cuarto que lo diga Pero al final Quien siempre va A decidir Es el El familiar directo Más cercano O sea, por ejemplo En el caso Sí, papá, mamá O sea O en el caso Del cónyuge Pues es el cónyuge ¿No? Entonces Bueno, también Digo, es que no necesariamente Y además La familia Regularmente En una situación normal No lo va a hacer Porque quiera torturar A su paciente No, claro Sino justo Es por lo que tú Dijiste al inicio Porque no nos desprendemos Porque incluso Aqueja esta parte espiritual De no, pero como Ya no vamos a hacer nada Y lo vamos a dejar morir Y es que es eso Es esa carga Porque además es eso O sea, a lo mejor ahorita Como lo estamos discutiendo Es no, no, no A ver, pero ya no lo torturan Ya no prolonguen más Pero es que en ese momento Eso no es lo que se cuestiona Lo que se cuestiona es Pero como Ya no vamos a hacer nada Y lo vamos a dejar morir Nos vamos a cruzar de brazos A verlo morir Exactamente Y eso también duele Y eso también pesa Exactamente Y si hubiéramos hecho más Así es Entonces Es ahí donde Ahora sí Entra El tercer concepto Que es la Ortotanasia Que justo Es el punto medio Entre una y otra Ya ves como Ya ves como Si no me haces enojar tanto Ok, punto medio La ortotanasia dice Que no vas a adelantar la muerte Ni la vas a prolongar Innecesariamente Si no la vas a dejar suceder Eso quiere decir que La muerte va a llegar Cuando tenga que llegar Ok, ya no me gustó tu concepto ¿Por qué? Pues es que entonces Bueno, pues entonces Ya descartamos todos los demás Y entonces ¿Qué quiere decir que ocurra En su tiempo? Cuando tú Y volvemos al Caso De los enfermos Con alguna enfermedad terminal Ajá Los cuidados paliativos Te van a servir Para mantener Su calidad de vida Para aliviarle el dolor Para ayudarlo a dormir Para ayudarlo A que tenga Movilidad Lo asistes Exactamente En todas sus necesidades Digamos Y cuando Llega el momento En que te dicen Ya no hay más que hacer Es aceptarlo Y entonces Ayudarlo A que llegue Su muerte Sin sufrimiento Ok Entonces es por ejemplo Algo que pasó Con mi abuelo Que él estaba hospitalizado Se le estaban dando Los El tratamiento Y demás Con un cáncer de próstata Con diabetes Con todas las cosas Que él traía Y entonces El médico Llega un momento Donde dice Los medicamentos Ya no hacen efecto Ya no va a haber Una regeneración De tejidos Ya no va a haber Una regeneración Pero lo podemos mandar A que muera En casa Con un medicamento Que no le dé dolor Y que lo mantenga dormidito Hasta que Y eso puede durar Tres días O seis meses O un año Y te dice Y rodeado de su familia Y justo es lo que Se cuestionan O sea Eso es lo que promueve La ortotanasia Que sea En condiciones Que no sean dolorosas Para el paciente Que sean lo más Amigables posible Si puede ser en casa Rodeado de sus seres queridos Está bien A que lo sometas ¿No? Como hace la histanasia A que lo sometas A más procedimientos A más tratamiento En el hospital Cuando de todos modos Sabes Que solo van a pasar Tres, cinco días O seis meses Pero que Ya va a ser En condiciones Ya que Él va a estar Muy deteriorado Y que quizá Le va a tocar morir Solo En el hospital Cuando no haya Ningún familiar O cuando incluso Todo el personal De salud Pues estén Atractivos En un cambio de turno Por ejemplo En un cambio de turno O a lo mejor Estén ahí Pero están atendiendo Otro paciente Sí, sí, sí Y O por ejemplo Aplica también Esto que decías Que es cuando Llegan a entubar O no ya A las personas O sea Cuando te dicen Mira el paciente Ya está muy mal Ya no hay Ninguna posibilidad Que se recupere Solo se va a ir Deteniendo su organismo Poco a poco Va a empezar A dejar De funcionar Sus pulmones Ya no va a poder Respirar Por sí solo Y pues si quieres Lo conectamos Y ya empieza A haber medidas Extraordinarias Para prolongar La vida Y entonces Lo podrían entubar Para que pueda Empezar a respirar Ya no por sí solo Sino a través De la máquina Pero ya podría Estar así Este Días Semanas Pero ya no se va A recuperar Entonces Es ahí Donde se aplica La ortotanasia Cuando el médico Ya te explicó Que tu paciente Tu familiar Ya no se va a recuperar Que al contrario Se va a ir deteriorando Pero en este momento Tienes que decidir O ya lo dejas Ir Y concluir Su vida De manera natural O se aplica Un método Para prolongar La vida Pero ya de manera Innecesaria Porque aunque Le apliquen Ese método Ya no se va A recuperar Tampoco Exactamente Solo se va A prolongar Su agonía Es que es eso Ya no es la vida Ya es la agonía Ese último Ese término De ortotanasia Ortotanasia O sea Te disculpe Este Ese sí me gusta No digo Y es como Digamos lo más común Es el derecho Es lo que más tenemos En México No No necesariamente Es lo que más pasa Hoy Todo lo Que promueve La tanatología Es eso Porque además De pronto A todo el mundo Le decimos tanatología Y nos dicen No bueno Es que ya Me voy a morir Es para morir Pero no necesariamente En realidad La tanatología No promueve La muerte Si no promueve La vida Digna Y plena Y que si llega La muerte Entonces estés preparado Para ella La sepa llevar Así es Entonces Un tanatólogo Justo te va a acompañar En este momento En estos En estas etapas Y no necesariamente Llegamos a muerte Porque un tanatólogo Nos puede ayudar Bueno y a mí me lo recomendaron Cuando pierdes un órgano Y no es O sea Yo aquí sigo Lo prometo Pero Pero si es como Este proceso de pérdida De desprenderte De A ver No todo tiene que ser Exactamente siempre igual A veces Todo cambia Y entonces te ayudan A entender Que Que las personas se van Que tus órganos cambian Que tus órganos También se pueden ir Y vivir con ellos En algún programa Vamos a hablar Específicamente De que es la tanatología Claudia Porque Tú lo acabas de mencionar En realidad Hoy la tanatología Nos ayuda A asimilar ¿No? También a asimilar Las pérdidas Que tenemos Pero las pérdidas No siempre van a ser Alusión a la muerte Tú puedes Tú ahorita Hablaste Bueno puedo perder Un órgano Puedo perder la salud Pero Es que podemos perder Hasta el trabajo Sí Podemos perder Un noviazgo Podemos perder A un esposo Y no porque muera Sino por un divorcio Exactamente Y es un Son pequeñas muertes ¿Sabes? Son No es No es este No es el cepillo No es la pérdida De la persona Pero son Pequeñas pérdidas Pequeñas muertes Que tienes Y que tienes que aprender Cómo llevarlas Y a lo mejor Si lo llevas Desde ahorita Si en el momento En el que tienes La enfermedad Puedes tener Un tránsito Por esta enfermedad O por este proceso Mucho más saludable Emocionalmente Así es Y al final A lo mejor Ya no es Trantaumático Es que además Si estuviéramos Acostumbrados A hablar De las pérdidas A manejarlas De los apegos Este tipo De temas Cuando ya Cuando ya llega La muerte En sí El final De la vida Estaríamos preparados Para poder Tomar decisiones Y para Entonces No aferrarnos A algo Exacto Porque me va A doler Si se va Y no me Creo que esa es La parte Donde nos nublamos Un poquito Y es No estoy entendiendo Como familiar Porque a lo mejor El paciente Ya sabe lo que quiere Al final El paciente No quiere sufrir ¿Sabes? Pero también Le pesa La sufrir Nadie quiere sufrir Pero también Me pesa muchísimo El que voy a dejar Como familiar Y como paciente Te puedo decir Que te pesa más A veces nos pesa más El familiar Que tenemos en la silla Que la misma enfermedad Y entonces Es Chin Si me dejo El que va a sufrir Es él Y no quiero hacerlo sufrir Sí Pero fíjate que En mi experiencia Cuando el dolor Y el sufrimiento Ya es muy grande Y te rebasa Sí ya es difícil Pensar en los demás No, por supuesto Debe de ser O sea Llega un momento En que El paciente Lo único que quiere Es Ya no más sufrimiento O sea Ya no tiene Ni siquiera Cabeza para pensar En algo más Y Justo Llegar A estos A estos momentos Y que aún así Se te obligue A seguir viviendo Es algo Que no está bien Y Pero bueno Al final En nuestro país En México Seguimos Súper atrasados En este tema No hay Por lo menos Hasta ahora Claridad De que se pueda Resolver Y además Creo que no está Dentro de la prioridad De la agenda Gubernamental Entonces Por eso te decía De pronto Creen que Con la ley De voluntad Anticipada Ya se hizo algo Pero es que Al final Seguimos sin hablar De eutanasia Solo habla Del derecho Al paciente De elegir Su tratamiento Rechazarlo O no Y tendríamos Por ejemplo Tenemos Con la fundación Que Con Luz de vida Y muchísimas Otras Fundaciones Que atienden A pacientes Con cáncer Por ejemplo En diferentes Estales Entonces Ellos pudieran A lo mejor Ejercer Un tipo De opresión Para hacerlo Pero tenemos También muchas Que están En O sea Todo este Lado De provida Es un tema Complicado Porque no sé Si lo más Alarmante Está No en que En México Estemos atrasados Sino que El atraso Es a nivel Internacional O sea En realidad Son muy pocos Los países Que han avanzado En materia De la eutanasia Y uno De ellos Y que es Como el primer País Que logró Legislar A favor De la eutanasia Fue Holanda Ok Holanda En Ahora les voy a decir En los ochentas En el ochenta y cinco Más o menos Holanda Fue cuando Legisló A favor De la eutanasia Después Se le sumaron Otros países Como Bélgica Y Luxemburgo Y fue Hasta Por ahí De los años Noventas Noventa y cinco Que Algunos Estados De eeuu También se sumaron Como washington California Y montana Ok Que solo Pensar Que bueno En méxico No hemos avanzado Entonces De hecho Hace poquito En este año Estuvo muy sonado El caso No sé Se te tocó Escucharlo De María José Carrasco Una mujer española Que duró Treinta años O a lo largo De treinta años Se fue Deteriorando Porque ella Porque ella tenía Esclerosis Esclerosis Múltiple Entonces Sí Por supuesto Porque fue Noticia internacional Y esto Justo puso Sobre la La mesa Lo que Sobre lo que Bromeamos Hace un momento ¿No? De que bueno Ella Tenía plena Conciencia Y deseo De ya no Continuar viviendo Porque ya Se había Deteriorado Al grado De que ya No era autónoma Sí Pero No solo eso No solo ya Dependía De su esposo Que era quien La cuidaba Todo el tiempo Sino que sus órganos Se fueron Deteriorando A tal grado Que incluso Ya deglutir Tragar para ella Era difícil Al grado De que ella Se asfixiaba Y ella A pesar De que Ya no quería Continuar Así No podía No podía ¿No? Y entonces Ella llegó a decir Yo no tengo miedo Porque Yo Lo único Que ella Quiero es morir Y que era lo que Tú ahorita decías Bueno pues ya Si Una vez con la eutanasia Muere Pues ahí Ya quedó Pero ella decía El que tiene miedo Es él Su esposo Que era que si Aplicaba la eutanasia Luego que iba a pasar Y que al final pasó Él La asiste Le prepara Una solución Le acerca El vaso Con un popote Para que ella Lo ingiera Y es detenido A pesar De que De todo Y de que ellos Incluso se grabaron Claudia Hay un video Donde Donde Él graba La voluntad Que Su esposa Tiene Él se llama Ángel Hernández Y Graba a su esposa Preguntándole ¿Estás segura De lo que quieres hacer? ¿Tú ya no quieres vivir? ¿Te quieres suicidar? Ella siente que sí Y de hecho Graba El momento en que ingiere La bebida Y ella muere ¿Y qué hace en forma voluntaria? Y ellos Lo prepararon así Y lo querían hacer público Y al final Pasa Ella fallece Y a él lo detienen ¿No? O sea Él lo detienen Hoy él está libre Pero justo decía Después de todo Lo que pasó Lo detuvieron Y después de cuánto tiempo Él pudo empezar A vivir el duelo Por la muerte de su esposa Sí, porque aparte Encerrado Pero tú te imaginas Yo no sé Si tú me ames lo suficiente Pero Tú te imaginas Yo sí puedo imaginar El dolor Que el hombre Pudo haber sentido De estarle Con todo este Rollo que tenemos En la cabeza De preservar la vida De voy a ser contigo Vamos a morir juntos Y nuestras vidas Y nuestra ilusión Y nuestro dueño De pronto decirte adiós Debe de ser dolorosísimo Así es Y todavía Te tienes que someter A juicio Y todavía Tienes que exponer Tus sentimientos Tus emociones Tu amor Tu dolor Y todo Ante un jurado Que no O digo Porque es España Supongo que fue Parlamentario Pero Ante gente Que no te va a entender Y no va a entender Ese momento Y además Y te va a juzgar Eso No solo No te va a entender Sino te va a juzgar Te va a cuestionar Y te va a decir Que está mal Cuando ellos no vivieron Lo que tú estabas viviendo Exactamente Y nuevamente Llega a esta parte Bueno el derecho De quien y hasta donde llega Si hasta donde vulneran Y donde Donde sus juicios Donde sus juicios vulneran Mi autonomía Este caso En España Volvió a traer Nuevamente A poner sobre la mesa El caso de Ramón San Pedro Ramón San Pedro Es un Igual Un español Que fue tetrapléjico Desde los 26 años Ok Y estuvo así Hasta los 58 años Él Fue La primera persona En Ir A Ante el juez A solicitar Su derecho A concluir su vida Y nunca le fue otorgado Y es donde hablamos Bueno Él ya estaba siendo Obligado a vivir Es que es lo que te digo Ya no es el derecho a vivir Ya es Obligación vivir Y en qué momento Firme el contrato Para obligarse a vivir Exacto Y además En qué condiciones Entonces Bueno Finalmente Él Tiene una amiga Con quien estuvo viviendo Los últimos días Quien lo estuvo asistiendo Y quien se convierte En su cómplice Y al final Ella lo ayuda Le da La preparación Para poder Que él Pudiera ingerir Pudiera concluir Su vida Eso no se supo Hasta ella Confesó Años después Que ya había Prescrito el delito Ok Para que ya no pudieran Hacer nada Y de hecho Bueno Les vamos a Dejar de tarea Si les interesó El tema Que vean La película Mar adentro Ok La historia De Ramón San Pedro Fue llevada Al cine A través de esta película Mar adentro ¿Hace poco estuvo? O ya la puedo encontrar En la plataforma Ya Ya la puedes encontrar La veo entonces Y el próximo miércoles Si miércoles Ay Ya no sé Que día vivo Oye El próximo miércoles Lo platicamos ¿Me dejas platicarte algo? ¿También? Sí Sí Julio dijo que sí Dice Luis Roberto Siempre se defiende El derecho a la vida Pero jamás se habla Del derecho a la muerte Sea cual ser Medio de morir Fernanda Excelente tema Compartan y comenten Estamos en vivo Jean En el caso De suicidio Uno debería relajarse Y buscar otro método Para poder enfrentar la vida Como venga El dolor siempre Siempre Casi loco Estará presente Pero neta Neta Sufrir es una opción Pero hay casos En donde la situación Es extrema La verdad No tengo el conocimiento Para decidir Si está bien O si está mal Es que yo creo Que hasta que estás ahí Así es Es que mira Aparte nadie te está pidiendo Que decidas sobre la vida De los demás Aquí el tema es Que La autonomía Del individuo Sea Respetada En totalidad Sí por supuesto Y Que Hagamos a un lado Todos estos conflictos Éticos Y espirituales Que además No están claros Ajá ¿No? O sea que Empiezan a surgir Ahí quién sabe dónde Y cómo Porque todo es sujeto Interpretación Y dependiendo Cómo le va la feria De cada quien ¿No? Es el juicio que emiten Y es la interpretación Que le dan A cosas que todavía Ni siquiera tenemos Todo el conocimiento Pleno Así es Entonces Bueno Pues Dejamos Ahí El tema Sobre la mesa Esperamos que nos Manden sus comentarios ¿No? Este Vamos a seguir Hablando de esto Y nos vamos a ir Ahora a nuestra Siguiente sección Sí La suma de los esfuerzos La suma de los esfuerzos Tenemos por ahí No sé si va a aparecer En pantalla Pero si no Los vamos a invitar De todos modos A nuestro próximo evento Saben que en septiembre Tuvimos el evento De tintas por la esperanza Y el programa pasado Les mostramos por ahí Algunas imágenes De cómo nos fue Este Y bueno Este mes Que es Que va a entrar Que es el mes de octubre Tenemos otro evento Que es una exposición De miniaturas Ajá Este evento Lo estamos llevando a cabo En alianza Con la asociación mexicana De miniaturistas Entonces El evento Dura tres días Es el 18 Justo apareciendo en pantalla Ok Ahí lo van a ver Es el 18, 19 y 20 de octubre Viernes, sábado y domingo Y es directamente En el Centro Cultural y Social Hidalguense Que está en Calza Etlalpan Número 4743 Esquina con Avenida San Fernando Este evento Es de 10 de la mañana A 4 de la tarde Los tres días Y está increíble Claudia Porque Bueno Pues están ahí Todas las miniaturas En exposición Tú puedes ir Puedes comprarlas Pero además Está los tres días Montado afuera A un bazar Ok Donde Luz de Vida Va a estar llevando Comida Nos dan Eh Oportunidad Voy a poder comer Mi pan paso por fin Nos dan la oportunidad De llevar puestos de comida Este Y Recuerden que esta también Es una manera De apoyar a nuestros niños Porque Este evento Nos da la posibilidad De apoyar En tres diferentes niveles Ok El primero El primero Es que Si tú asistes Tú puedes Apoyar Consumiendo Alimentos ¿No? Eso va directo A Luz de Vida Así es Ok Todos los recursos Recuerden que van destinados A el tratamiento A el tratamiento De nuestros pacientes Entonces Ahí está Van y consumen Dos Es que Ustedes Eh Pueden Comparar Un boleto Que de hecho Aparece ahí En la pantalla Es ese boletito rosa Que tiene un valor De 20 pesos Que también Es un recurso Que ingresa Eh Directamente Al banco De medicamentos Ok Este boletito Tiene dos ventajas Una Es que con ella Puedes entrar a la exposición Cualquiera de los tres días Ok En la entrada Solo lo vas a mostrar No lo vas a entregar Entonces Puedes ir los tres días Viernes Sábado Y domingo Pero el segundo beneficio Es que Con el mismo boletito Si tú deseas Puedes participar En la rifa De un diorama El diorama Pues es una De estas pequeñas Maquetitas En miniatura Que están En la exposición Entonces Pues Puedes apoyar Los boletos Se pueden adquirir Ya desde este momento Ok Si están interesados Nos pueden escribir Aquí a Radio Galo TV O directamente Al Facebook De Luz de Vida Acuérdense Arroba Por ayuda Luz de Vida Este Nos pueden escribir O vía telefónica En el teléfono Recuerden que estamos En el 5243 7695 O Igual Por correo electrónico Información Arroba Luz de Vida Punto Org Punto MX Entonces Ahí está la invitación A que se sumen Perfecto Asistiendo al evento Estamos ya promoviendo La venta de los boletos Y También Pueden Apoyar Si ustedes quieren Donar En especie Alimentos Para que ese día Puedan ser puestos A la venta Ok Ahorita 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 vamos a invitar A los del siguiente programa A que se unen Porque ellos Daban Ellos donaron comida O donan comida Para los hospitales Entonces pues una de las donaciones Que hagan para el hospital No Entonces vengan para acá Si Pueden donarnos Pasteles Refrescos Todo lo que se Vende como en una En una cafetería Tipo carnes Todo eso funciona O incluso Recuerden que también Podemos hacer donaciones En especie Y Tú eliges Si el donativo Que estás haciendo Es para entrega directa Al paciente O Deseas Que sea puesto A la venta Para que con los recursos Que se generen Podamos comprar más medicamentos O sea Está excelente En mi forma O sea Tenemos todo Para poder ayudar Así es Y aparte ya dijimos Que ayudando a otros Nos ayudamos a nosotros Así es ¿No? Ya nos acabó muy claro Ya me quedó muy claro Mira yo tengo Ya se ve No se veía Mira esto fue lo que nos hicimos Vas muy bien Con el tema De la cicatriz Mira porque no solamente Me representa A quienes soy El amor de mi vida Sino además Pudimos ayudar Y ya creo que no Te voy a olvidar Pero bueno Ya Y aquí me voy a acordar También dice mi nombre Aquí mira Sí Aquí en la ruga 2 Dice tu nombre Ok Mira Ay gracias Qué amable Pero No más súbele Porque la lonja Sí se ve Oye Qué interesante programa Me dejas Ay me dejas pensando Muchas cosas Cuéntanos Con qué concluyes Este programa Ay con qué Hay que respetar Dejar de juzgar Porque nadie sabe Qué paquete tiene encima ¿Sabes? Y en cuestión de Ay pues que tenemos Que luchar un poquito Más por respeto Por nuestros Pues el derecho A vivir Y el derecho A morir En la misma balanza Cada quien sabe Lo que trae en su mochila ¿Verdad? Sí 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 En definitiva Y lo que siente Un familiar Y lo que siente Un paciente Nunca es Pero para nada Lo mismo ¿Sabes? El dolor de un paciente El dolor físico Y el dolor emocional Tampoco es Ni más ni menos Pero no es comparable Es diferente Es totalmente diferente Al dolor emocional De un familiar Que está ahí cuidando Y que se esté encargando De todo Así es Mira yo te puedo decir Que yo estando En terapia intensiva La pasé mal Pero nunca la pasé tan mal Como el doctor O como mis papás Como mi esposo O mis papás En una silla Pensando si voy a vivir O voy a morir En una silla dura En una sala de espera espantosa Y con la angustia Y con la angustia Entonces Y la incertidumbre Híjole La verdad es que Es que es muy difícil Tienes que estar ahí Sentado Para saber Qué es lo que puedes decidir Así es No Pero eso Sí Yo Con la reflexión Con la que me quedo Es con que Hay que estar informados El conocimiento Es poder Entonces Entre más conocimiento Tengamos Entre mejor informados Estemos Mejores decisiones Vamos a poder tomar Porque Hay muchas decisiones Que son tomadas Por tabúes Por prejuicios O por miedo Y el miedo Es algo que siempre Nos va a limitar Sí Ante el miedo El conocimiento Y teniendo conocimiento Vamos a poder Tomar mejores decisiones A veces nosotros No vamos a tener Todas las respuestas Pero podemos Buscarlas Está ahí Acercámonos Al personal de salud Si no estamos Contentos Con una opinión Con una recomendación Busquemos otra Busquemos una tercera Pero informémonos Porque esa es La única manera En que nos vamos A poder defender Exacto Entonces Bueno Pues Claudia Muchísimas gracias Llegó la hora de irnos Ahora sí Ya llovió Porque no sé Quién estuvo diciendo Acá Mira Ahí cuando está Con el chaca chaca Le hizo Yo vi ahí La danza de la lluvia Y le funcionó También que estábamos Pero bueno Y le funcionó Pues ahora Nos vamos a ir mojándonos Un placer Como siempre Estar con ustedes Gracias Por sintonizarnos Y recuerden Los esperamos El próximo miércoles En punto de las seis Muchas gracias Hasta luego Vamos a irnos A ver Vamos a irnos Vamos a irnos Gracias por ver el video.